Bueno, muy bien, ahora continuamos con el relato o el comentario respecto de la ley de protección y defensa al consumidor y al usuario. Bien, hemos dicho las condiciones por las cuales, someramente, por encima, porque la ley es mucho más extensa y mucho más detallada, pero en relación a cuáles son las obligaciones, los derechos y obligaciones que emergen a partir de esta ley. Habíamos dicho que el proveedor era aquella persona física o jurídica, de carácter público o privado, que estaba obligado a cumplir con las exigencias de esta ley. Si no la cumpliere, el usuario o el consumidor tiene el derecho de exigir que se cumpla la ley, inclusive de realizar algún tipo de denuncias. Bien, la autoridad de aplicación de la ley es la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía y Producción. Ese es el órgano máximo de aplicación de esta ley. Pero, ¿qué pasa? La Nación no se puede encargar de hacer cumplida esta ley en cada rincón del país. Entonces, ha delegado a cada provincia y, a su vez, las provincias a los organismos municipales, el cumplimiento para velar por el cumplimiento de la ley, controlar el cumplimiento de la ley y también realizar todos los procesamientos, los procesos de juzgamiento y aplicar las sanciones que correspondan. En este caso, en nuestra ciudad se encuentra la OMIC. ¿Qué significa la OMIC? Oficina Municipal de Información al Consumidor. Este es el organismo por el cual uno puede recurrir y concurrir a realizar alguna denuncia. Este organismo puede actuar de oficio o a través de una denuncia cuando toma conocimiento de algún incumplimiento de las normativas que acabo de mencionar, ya sea la ley 24.240 o la ley 13.133. Bueno, ¿dónde queda la OMIC en nuestra ciudad? Bueno, antes estaba en la terminal de colectivos, pero en el sector de la terminal de colectivos, pero se ha mudado a la calle Alberti 478. Bien, ahí usted en horario comercial puede acercarse y si considera que hay alguna transgresión a la norma que acabo de mencionarle, usted puede realizar la denuncia. La denuncia la puede hacer también por escrito, de una manera detallada, especificando qué es lo que sucedió uno cuando hace una denuncia. Lo importante es que detalle los hechos, cómo sucedieron, y después los organismos que correspondan van a actuar en consecuencia. Bueno, pero esto es una nota al margen del tema de hoy. ¿Qué sucede? Uno realiza una denuncia o el organismo actúa de oficio y advierte un incumplimiento por parte de un comerciante, de un distribuidor, de un importador, etcétera, de una persona que está prestando un servicio en contravención con la ley que acabo de decir. Entonces, se realiza la denuncia o se actúa de oficio, se le notifica a la parte acusada, la parte acusada tiene derecho a un proceso, a un proceso para presentar su descargo, llevar toda la documentación que considere pertinente a su defensa, y luego el organismo puede aplicar una sanción o no. En este caso, si ha transgredido la norma, y de acuerdo a la gravedad de la transgresión y los antecedentes, obviamente que tenga quien ha cometido la transgresión normativa, puede ser pasible de un apercibimiento de una multa pecuniaria que puede ir de 100 pesos a 5 millones de pesos. Es decir, no es nada fácil ni nada grato que a uno le aplique una multa de este tipo. Obviamente que tiene que haber una proporcionalidad entre el error cometido y la multa que se debe aplicar, teniendo en cuenta los antecedentes que tiene la persona por la cual está siendo sujeto a investigación o de sanción. Pero bueno, también suceden otras clases de sanciones, por ejemplo el decomiso, el decomiso de mercadería, el decomiso de productos, que están en transgresión y se los retira del mercado. También puede ser suspendida la habilitación de un comercio, también se lo puede sacar del registro de proveedores del Estado si hay alguna gravedad que amerite y que haya relación en cuanto a este tipo de faltas. Digamos que en la ley, en el artículo 47 de la ley que le acabo de mencionar, la 2240, se encuentran especificadas de una manera más concreta las sanciones posibles de los comerciantes o de los prestadores de servicios que transgredan la norma. Bien, bueno, digamos que esto sería un pantallazo de lo que se refiere la norma de protección al consumidor. En función de esto, vamos a decir que es una cuestión de prolijidad, en todo caso, saber que si uno advierte que hay algún comerciante que está transgrediendo esta norma, puede presentar una denuncia y una denuncia la debe hacer ante el organismo competente de una manera concreta, clara, precisa, apuntando las pruebas que usted considere necesarias. Muy bien, bueno, esto sería el tema, terminando rápidamente con la ley. Le repito, esta ley abarca otro tema más importante. Yo traté de apuntar a aquellas cosas que suceden normalmente en la vida cotidiana y que a veces uno tiene alguna duda, pero hay otros aspectos, por ejemplo, la venta a domicilio, la venta con catálogos, los servicios públicos, qué derecho tiene el consumidor, etc. Entonces, los servicios que se prometen y no se cumplen, dónde recurrir y cómo recurrir, acá tiene toda la respuesta en la normativa que yo le estoy mencionando. Bueno, por eso le estoy diciendo que la ley es mucho más abarcativa, pero en este caso hemos tomado algunas cosas que son relevantes. Por ejemplo, si usted compra un producto y ese producto tiene algunas condiciones de funcionamiento, quien le vende debe adjuntarle el manual sobre las especificaciones de cómo funciona y qué recaudos debe tener en cuenta para que el producto pueda funcionar adecuadamente. También debe adjuntarle un listado de los service, en el caso de que algún producto requiera un service, cuáles son las agencias autorizadas y cuáles son los domicilios a los cuales usted puede recurrir. En fin, todas estas cosas las va a encontrar en las leyes que les acabo de mencionar y les repito ahora, que es la ley 24.240 y la ley 13.133 en el orden provincial. ¿Por qué existen estas leyes? Bien, porque existe principalmente la Constitución Nacional, el artículo 41, que fue incorporado en el año 94, donde consagra el derecho de los consumidores. Como consecuencia de ello, surge la ley 22.240 y como consecuencia de ello, surge la ley provincial 13.133. Bien, por ahora terminamos este tema, nos encontraremos el martes que viene con algún otro tema que a usted le pueda ser útil y por ahora no me queda más que desearle porque ya viene el fin de semana, yo es el último día que tengo de esta semana, que pase muy buen fin de semana y nos vemos el martes para tratar otro tema relacionado con el derecho. Así que, muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!